Yo estoy contigo. Tú ya ves que siempre estás a tu lado. Pues cuando Lucas y Pilar hacen el amor, la verdad es que no hacen el amor. Yo creo que echan un polvazo. Es un poco heavy la secuencia y yo creo que es la más directa, casi la más fuerte que he hecho de sexo. Pues hombre, para Pilar es el sueño de su vida, quiero decir. O sea, hay que pensar que es que ella lleva toda la vida, conoce a Lucas desde que es una cría y lleva toda la vida queriendo estar con él. Y nunca ha podido estar con él, siempre ha estado con Ainhoa, ha pasado de ella. Entonces de repente se encuentra con una situación que es el sueño de su vida que dice, o sea, no me lo puedo creer, este es mi momento. Entonces claro, para Pilar es amor puro y duro, para Lucas no, pero para ella sí. Entonces claro, esa escena es muy bonita por eso, porque se ven las necesidades de cada uno al final. No. 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 No.